Si hay algo en concreto para la segunda vuelta, es que la próxima vicepresidenta será del Pacífico colombiano. Dos mujeres sin tradición en la política, forjadas en el norte del Cauca Suárez y la otra en el barrio La Base, de Cali. Francia Elena se ha caracterizado por su ímpetu en la lucha contra la minería y la defensa de los territorios rurales. Es líder social y ambiental, abogada y por su labor ha recibido varios reconocimientos como el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el 2015. Para el 2018 obtuvo el Goldman Prize, gracias a su labor en defensa de los ríos y territorios de su comunidad. También fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo y actualmente se desempeña como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico. Por otro lado, se encuentra Marilén Castillo, la vallecaucana que hoy hace parte de la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Se ha desempeñado en el ámbito académico toda su vida y hoy está en la pelea por ser el segundo cargo más importante del poder ejecutivo. Es licenciada en Biología Química e Ingeniera Industrial de la Autónoma de Occidente. Desempeñó hasta el 2007 como decana de Ingenierías, Ciencias Empresariales y vicerrectora en la Unicatólica, logrando obtener el registro calificado en ocho programas. También fue vicerrectora general académica de la Uniminuto Bogotá, donde desarrolló planes de acción para fortalecer el área de la educación virtual. Además, ha sido paraacadémica y consultora del Ministerio de Educación. Aunque nada está determinado para esta segunda vuelta, lo único que se tiene en claridad de momento es que sea quien sea el ganador. El Pacífico colombiano estará representado por una líder de la región.